Música ¿Qué pasa chavales? Aquí dándole un nuevo uso a la GoPro N8 A ver qué tal funciona esta Qué tal se oye sobre todo Gracias por ver el video. El mayor problema que teníamos con la otra, aparte de los estabilizadores, que era un poco caca, era el volumen, el volumen del micro. Que tiene un problema cuando lo giras, y cuando lo dejas de girar, cuando lo giras para allá pierde el volumen. Y vamos a probar si la Ero 8 no pierde el volumen. Aparte vamos a hacerle unas cuantas pruebas a esta, la nueva Ero 8 Black, a ver que tal va por el monte. Vamos con Peewee. Lo menos repugnante, a dar pedales. Adiós. No me culpes más, no mires atrás, debes perdonar. Hazlo por los dos, haznos el favor, ya no hay vuelta atrás. Me da pena que perdamos tiempo hablando, que perdamos tanto tiempo discutiendo. Déjame que pueda ser el que siempre dije ser. Perdonarme, aunque sé que no es tan fácil, perdonarme, hoy te pido que me... A ver, vamos a probar que tal graba esto en marcha. A probando. A ver el volumen. Uno, dos, tres. No, me he decidido a comprar... He decidido a comprar esta por los micros, porque es lo que ha mejorado, del Aero 7 a esta, los micrófonos. Que el problema que tenía la 7, que tú estabas así, y cuando hacías así, se jodía el sonido. A ver en esta, probaremos a ver si haces así, y haces así, si se oye sin dar voces. ¡Hala! Dejes de mostrarte, que se aprende de los fallos, y que entiendo que te duela, que estés triste, y te cueste perdonar. Me arrepiento de esconderme en el silencio, de quedarme con abrazos y te quiero, nunca fui valiente con los besos, nunca fui el que dijo lo más bello. Es momento de perdonar, de dejarnos de tanto hablar, de olvidarnos de lo de atrás. Lo está consiguiendo el chaval, clases avanzadas de curvas, inclinaciones y suspensión en la bici de mountain bike. Y lo está haciendo bien el chaval, está aprendiendo a marchas forzadas. No se ha caído ninguna vez en todo el día, y parece que va cogiendo la teoría. Yo creo que de esta aprende. ¡Mira, mira, mira, mira! Ahí viene. Como somos un poco verdes, técnica, muy verde. Pero aquí con las clases de Carlos mejorando. Ahora hay que pagarle un cafetín o algo. Oye, deberías. Debería. A ver qué tal se oye esto. Digo una cosa. Este chaval se ha comprometido a invitarme a comer un día. Lo vamos a dejar grabado porque luego a lo mejor no lo cumple. Entonces, correcto. ¿Te has comprometido? Comprometido. ¿Lo jurás? A ver, el otro día no lo juré. ¡Con el noopi! No lo juré que teníamos un pacto de caballeros que no nos íbamos a dejar tirados y subimos los puertos juntines. Sí. Ya está. Vale. Oye, se escucha. ¿Qué tal se oye la GoPro Aero 7? O sea, la 8. ¿Qué tal se oye la GoPro Aero 7? Tío. Besos. ¿Qué tal se oye la GoPro Aero 7? Oye, espero que no pesaba muy caro. Vale. Estamos dando tiempo discutiendo. Déjame que pueda ser el que siempre dije ser. Perdonarme. Prueba de la cámara GoPro superada, señor. Me queda mirando porque le gustó la cámara. Me encanta el funcionamiento. Se enciende mucho más rápido que la otra, que la 7. La 7, pesa menos, parece mucho mejor cámara esta que la 7. Y sobre todo, quiero agradecer y dar las gracias a mí mismo por regalarme la cámara. Patrocinado por bicicleta y no bicicleta que me he comprado la nueva cámara Aero 8. Cuidado con el perrín. Llevan los perrines sueltos, siempre por aquí, que no se puede, pero no decimos ni pamplona. Que tienen derecho a disfrutar. No se puede llevar los perros sueltos, pero tienen derecho a disfrutar. Cuidado con el bache. Ay, 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 aquí vemos la estabilización de la cámara. Flipa, ni se mueve. Bueno, que eso, que muchas gracias a Bicicleteros y No Bicicleteros, el canal de YouTube que está creciendo a toda leche, por regalarme la cámara Aero 8. Un placer. Próximamente, más, y si se puede, mejor. ¡Adiós!